Señor Diagabo de Diario de Cádiz, sobre el parón, si le puede haber afectado al equipo, si le ha venido bien o le ha podido a lo mejor penalizar después del partido contra el Fuenlabrada. Bueno, yo creo que se puede hacer varias lecturas, ganas y puedes tener la lectura de que si viene el siguiente partido con la inercia, el estado mental puede ser positivo. Pero bueno, sirve para trabajar cosas más específicas, mejorar en conceptos, temas tácticos, temas físicos y bueno, yo creo que en definitiva, independientemente del resultado del domingo, es lo que hay, hay que aceptarlo y ni me lo he planteado. Bueno, pregunta José Cabeza de San Fernando Información, que aparte del bonito duelo que va a haber en el campo, también se va a ver un bonito duelo en los banquillos, con dos jugadores míticos del fútbol español y que aspiran a cosas altas en los banquillos. Bueno, no cabe duda que reencontrarme con un compañero de la época mía, más un jugador que hemos admirado, sobre todo por lo que representaba, el club en el que estaba, todo lo que ha tenido que soportar en su carrera deportiva y la excelente trayectoria que ha tenido, siempre es de admirar. Pero ya estamos en otro plano del mundo, estamos en el plano deportivo, nosotros nos fijamos en nuestros equipos, está claro que tendremos un cariñoso saludo, porque además tengo muchísimos recuerdos muy buenos de la selección y el trato recibido por Raúl de la selección española, pero acabará todo, digamos, cuando empiece el partido. A partir de ahí, San Fernando, San Fernando y ojalá consigamos un buen resultado. Pregunta Javi Ramírez, que bueno, el compañero Pedro González destacaba la racha de 24 partidos seguidos en Primera Federación del Castilla, marcando, ¿es la zona de ataque lo que más le preocupa del rival? Nos vamos a enfrentar a uno de los mejores filiales que hay, date cuenta que la cantera del Madrid, si no está considerada la mejor del mundo, por lo menos tienen la capacidad de tenerlo y de conseguirla, son jugadores que están por encima de las condiciones normales, son futuribles muchos de ellos para el primer equipo, trabajan para ellos y bueno, también yo he sido jugador de filial, sé perfectamente lo que supone eso, la idea del primer equipo y siempre se ha tenido dos caras, la cara que es muy superior a tu rival o la cara en la que, bueno, son jugadores todavía jóvenes, jugadores con despistes, jugadores que, bueno, que hay partidos que les sale mejor, peor, no son todavía, tienen esa madurez, pero bueno, está claro que a nivel de juego, de idea de juego, de velocidad del centro del campo, pues sobre todo para Rivas, de calidad técnica, son jugadores muy, muy buenos. Se centra Gaby Cumbreras en un nombre propio, en Sergio Arribas, pregunta si habrá un marcaje especial, de alguna manera, del San Fernando al atacante Madrid. No, lo que puedo estar de acuerdo con él es que Arribas es un jugador importantísimo, con un dinamismo muy intenso y muy amplio durante, por todo el campo y es un jugador que, bueno, que al Real Madrid-Castilla le da mucha versatilidad y le da mucha calidad. Y ya por último, pregunta también Gaby Cumbreras si puedes nombrar o confirmar las bajas que tiene el equipo de cara al partido de mañana. Las bajas por lesión está Antonio, está Dani y está Ayala que tuvo un percance el miércoles y bueno, no queremos tampoco arriesgar, ¿no? Ahora viene un momento de un mes y medio partidos, número de partidos importantes y hay que ser cautos, ¿no? Lo que tenemos claro es que sabemos que somos una plantilla amplia, una plantilla confeccionada con jugadores de mucho nivel y tenemos la posibilidad de no arriesgar en ninguna de las posiciones.